Y para todos los que les gusta estar calentitos en invierno, Naturgi presenta la canción del otoño, como dice... Apunto las calderas, sí, sí, apunto las calderas, sí Primero nos fijamos en que la caldera está enchufada y la llave de paso abierta y no cerrada Caldera enchufada, llave abierta y no cerrada Caldera enchufada, llave abierta y no cerrada Ahora es el turno del selector de funcionamiento Miramos que el modo sea calefacción invierno Selector de funcionamiento puesto en calefacción invierno Selector de funcionamiento puesto en calefacción invierno Apunto las calderas, sí, ahora toda nuestra pensión al indicador de presión Entre uno y un y medio, es la presión adecuada Caldera apagada y la presión adecuada Caldera apagada y la presión adecuada Y sin la presión en menor vamos con un paso lento Todo el mundo con amor a la llave de llenado de nuestra calefacción Giramos en el sentido de las agujas del reloj Lento, muy lento, lento, muy lento Y con la presión adecuada la llave bien cerrada Y con la presión adecuada la llave bien cerrada Y para terminar con nuestro ritmo Compramos que funciona y que sale calorcito Apunto las calderas, sí, sí, sí Apunto las calderas